Agradecemos también a Monseñor, por supuesto a nuestras abuelas y a nuestras madres, ¿no? Quiero que quede claro, por eso decía ella, se representan de todas. Monseñor, gracias por su presencia, los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, los legisladores nacionales, los legisladores provinciales, por supuesto, presentes en esta Asamblea, los representantes de los distintos gremios, de los sindicatos argentinos, que son los defensores de los trabajadores, y no puedo dejar de mencionar ese cartel que dice no al cierre de tela. A todos los intendentes e intendentas presentes, que son los que hacen la vida cotidiana y están al lado de su gente. Muchísimas gracias por estar en esta Asamblea. Confieso que me hubiera gustado empezar esta segunda etapa en un contexto completamente diferente al que atravesamos. Estamos pasando por una circunstancia muy incierta y sombría. El extravagante experimento al que está siendo sometida la Argentina exige acciones extraordinarias del gobierno provincial. Los bonaerenses decidieron y expresaron contundentemente que los problemas no se solucionan con motosierra, ni con dinamita, ni con ajuste. En las recientes elecciones, a nivel nacional, ganó otro rumbo, otras ideas y otras políticas, diferentes de las nuestras. Una parte importante de la sociedad argentina eligió un nuevo presidente cuyas propuestas no compartimos. El presidente no está respetando la voluntad de los bonaerenses y no está respetando a sus representantes. Y por lo tanto, no está respetando a la provincia de Buenos Aires y a su pueblo. En la provincia de Buenos Aires, la fuerza política de Miley fue derrotada en las PASO, en las Generales y en el Balotage. En rigor, en ninguna provincia argentina ganó el candidato a gobernador de la libertad de avanza. El recorte, el ajuste, solo producen un resultado. Dolor, desintegración, frustración, desigualdad, precariedad. Nunca el ajuste es inevitable. Jamás el dolor y el sufrimiento de los que ya sufren es remedio para nuestros problemas. Como bien dijo hace pocos días el Papa Francisco, la legitimidad de origen que otorga haber ganado las elecciones requiere también de la legitimidad en el ejercicio. Sostienen Miley y sus funcionarios que fueron votados para hacer este ajuste. Mienten. En la campaña electoral se repitió hasta el cansancio que el ajuste esta vez no era para los trabajadores, para la clase media o los más vulnerables. La mentira está a la vista. Las medidas que tomó desde el primer día el gobierno, las que contienen el ilegal DNU, dañinamente vigente, y las que proponían en la ley Omnibus, dejaron en evidencia que los únicos perjudicados son las pymes, los trabajadores, los que menos tienen. Lo dijimos en campaña. Estos dogmas, estos objetivos, iban a hacer daño. Frente a semejantes ideas que fue desplegando el actual presidente en campaña, los derechos de los argentinos estaban en riesgo. Pero no se trata de tener razón. Ahora se trata de hacer todos los esfuerzos posibles para enfrentar ese ajuste y esa motosierra y para aliviar o reparar sus efectos. Aún en este brutal contexto, quiero reiterar cuáles seguirán siendo los lineamientos rectores de nuestro proyecto de los próximos cuatro años. Gobierno protector, Estado presente y pueblo solidario. Una enumeración muy resumida, pero arroja una advertencia para el pensamiento libertario. Todo esto no lo hizo la mano invisible del mercado, lo hizo el Estado bonaerense. Eso que el presidente llama organización criminal. Criminal es frenar esas políticas y desmantelarlas. Criminal es parar obras de cloaca, agua, vivienda, ruta. Criminal es interrumpir de un día para el otro la transferencia de recursos que son para la seguridad, la salud, el transporte y la educación. El pueblo y la historia juzgarán como imperdonable la indiferencia y hasta el goce sábico por el sufrimiento ajeno que estamos presenciando. Por decisión del presidente, en base a su dogma ideológico, el Estado Nacional no solo está aplicando un plan de ajuste tradicional y catastrófico, sino que está desertando de sus obligaciones más constitutivas, de sus tareas más elementales y renunciables. En 90 días nos dejan una primera enseñanza y advertencia. El presidente Milley no quiere achicar el Estado, sino desintegrarlo, y lo reconoce. Que abraza mi ley, llegar al gobierno para desintegrar el Estado tropieza, sin embargo, con un primer y determinante obstáculo, ni más ni menos que nuestra Constitución Nacional. Por más que crea que es portador de un mandato divino que lo envió a refundar el país, el artículo primero de nuestra Constitución, inspirado precisamente en ideas de Alberti, de Alberti, perdón, es taxativo. La nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana, federal, según establece la presente Constitución. Argentina es republicana, así que el presidente debe respetar, aunque no tenga las mayorías, la división de poderes, a los diputados, diputadas, senadores y senadoras. Argentina es federal, así que Milley debe respetar a las provincias y a sus pueblos. Eso implica cumplir las leyes y las normas, y dejar de extorsionar a los gobernadores para que aprueben sus leyes, que las teman los intereses de las provincias. El gobierno nacional está abandonando, está desertando de las obligaciones que tiene. También el presidente juró sobre la Constitución y tiene que respetarla. Disolver al Estado puede ser el objetivo explícito del anarcocapitalismo. Por más dificultades y problemas que haya, creer que todo funcionaría mejor si no hubiera Estado es una muestra ridícula de terraplanismo ideológico, conceptual y cultural. Repito, juró por una Constitución que garantiza los derechos, los mismos derechos, que a veces parece que desprecian, atacan y ridiculizan. El contexto mundial exige de Estados protectores. Los países que el propio Milley admira se construyeron y llevan adelante hoy las mismas políticas que aborrece. Y para esas tareas y objetivos tienen una sola y la misma herramienta. El Estado que aquí, en Argentina, Milley se propone destruir desde dentro. Como señala el Papa Francisco, en esta etapa de la historia el Estado es más necesario que nunca. Más allá de la pirotecnia de campaña, el plan económico que resolvió aplicar el presidente finalmente no es ni nuevo ni original. Se trata de un plan de ajuste ortodoxo que, según sustuvo Milley, él siempre aborreció. Así, a los dos días de asumir, ordenó ser la devaluación voluntaria más formidable de la historia argentina. Libertad para los libertarios parece ser libertad de comprar, pero solo para el que puede. Y para el resto, la famosa libertad que se pregona, se reduce a la libertad de carecer de todo lo que se necesita para vivir dignamente y a veces solo para sobrevivir. Tenemos un presidente. ¿Acaso el único del planeta que festeja los monopolios y a la concentración económica que todos los demás países combaten, limitan y regulan? Los resultados están a la vista. Desreguló completamente los bienes, los precios de los bienes que consumen los argentinos y de regular, es simplemente dejar de cuidar y proteger a la sociedad de los abusos de los sectores concentrados. En promedio, los remedios aumentaron cerca de un 100% desde que llegó Milley. Nadie niega que el sistema venía atravesando dificultades y tensiones, pero las medidas del actual presidente lo arrojaron a una severa crisis. Es justo reconocer que finalmente el presidente aplicó su famosa motosierra, pero la apuntó a los ingresos de los jubilados, de los trabajadores formales, informales, de los trabajadores públicos, de los trabajadores privados. En efecto, las ventas, según CAME, se desplomaron desde que subió Milley en un 28,5%. Recordemos que en los cuatro años del gobierno de Macri había caído el mismo indicador, con la misma fuente, un 17%. Pero esto no es todo. La política de quita de subsidios anunciada por el gobierno de Milley va a significar que los hogares de ingresos medios y bajos multipliquen hasta cinco veces sus facturas de luz y de gas. Todo el mundo sabe, menos el gobierno actual, que cuando se produce la recesión, el Estado cuenta con distintos instrumentos para sostener el empleo, evitar la caída de la producción y reactivar la economía. Así salió el mundo de la crisis del 30. El discurso del otro día hubiera sido más sincero si se hubiera plagiado al de Nicolás Avellaneda cuando asumió la presidencia en 1874. Dijo Nicolás Avellaneda, hay dos millones de argentinos que economizarán hasta sobre su hambre y su sed para responder a la situación suprema de los compromisos que nuestra fe pública tiene con los gobiernos extranjeros. Milley aplica ahora la motosierra. Pero para los 47 millones de argentinos, mientras aporta recursos ilimitados para los acreedores extranjeros de la deuda en dólares, aplica a los salarios y a los ingresos una caída tremendamente dolorosa. Ha dicho varias veces que Argentina fue la primera potencia mundial a fines del siglo XIX y que después, según él, el país se arruinó. Porque se presentó entonces un modelo que es el modelo de la casta. Es decir, según el presidente, el Estado se creó para favorecer a los políticos. Se aplicó la justicia social, que es en realidad un robo porque le quita a algunos a la fuerza para darle a otros y se comenzó con una inflación producto del déficit cubierto con emisión. Todo esto es un disparate. Corresponde analizar en especial dos renglones del recorte de Milley. La obra pública y las transferencias a las provincias. Porque esta legislatura tiene que conocer el estado de situación que se desprende de las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional y las consecuencias en todo el territorio de nuestra provincia. Se decidió eliminar por completo la obra pública, produciendo la parálisis casi total de los proyectos en curso con un 94% de caída real interanual estimada. Cuando Milley defiende orgulloso el ajuste, tal vez no comprende o tal vez no le importa el daño que causa parar las 900 obras que el Gobierno Nacional tenía en marcha en la provincia de Buenos Aires. Para él, la obra es sinónimo de corrupción. No conoce nuestra provincia ni ninguna otra y no sabe de sus necesidades. La obra pública no solo genera empleo y reactivación de las economías locales en cada uno de los municipios. Para su conocimiento, esas obras nunca las podría haber hecho un privado, simplemente porque no dan ganancia, ni tampoco las financiarán los vecinos porque exceden sus presupuestos familiares. O las hace el Estado o no hay dignidad en la provincia de Buenos Aires. Le decimos al Presidente que el trabajo, el desarrollo y la dignidad que estas obras construyen no se puede frenar y exigimos. Las obras se tienen que reiniciar de manera urgente. Para el Presidente, los gobernadores solo defienden cajas políticas, pero hay que poner las cosas en su lugar. No se trata del ajuste a las cajas, sino en cómo afecta esta política a la sociedad en su conjunto, a los sectores medios, a los trabajadores. Las decisiones que tomó el Gobierno Nacional no son contra un gobernador, no son contra un gobierno, son contra el pueblo de la provincia de Buenos Aires y tienen que terminarse. Pero luego, cuando por obstinación, incapacidad e impericia, la llamada ley OVNI fue rechazada, mi ley decidió públicamente vengarse. Sí, como lo escuchan, sostuvo que iba a fundir a las provincias, que las iba a dejar sin un peso. Comenzó entonces una andanada de agresiones hacia los gobernadores, los diputados y senadores, de todos los signos políticos. Recortó primero el Fondo de Incentivo Docente, que es un aporte del Gobierno Nacional que existe desde el año 1998. 1998, lo canceló mi ley. Presidente, sepa que no castiga a sí un gobernador ni un gobierno. Castiga a 400.000 docentes de la provincia y también a 5,2 millones de pibes y pibas y a sus familias. Recortó también el subsidio al transporte y el Fondo Compensador del Interior. Boleto 1.000 EY en todo el país. 1.000 pesos el boleto de colestina. Pero también en el conurbano llegaron los aumentos de mi ley. Recapitulemos. Mi ley, después de la ley Omnibus, le sacó del bolsillo parte del sueldo a los docentes y aumentó el pasaje de colectivo en todo el país. Pero después aplicó medidas individuales. A Chubut decidió no refinanciarle su deuda con Nación. Y a nuestra provincia de Buenos Aires, por decreto, le quitó el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que viene recibiendo hace tres años, que estaba en el presupuesto e incluso en la decisión administrativa de este mismo gobierno. Parece mentira que a esta altura de la historia mi ley haya reeditado el enfrentamiento entre unitarios y federales. Parece mentira, pero estamos defendiendo hoy a cada una de las provincias argentinas. Los estados nacionales protectores son cada vez más necesarios. Mientras tanto, mi ley desmantela el Estado argentino, dejando a la gente más indefensa. Eso de la escuela austríaca, del anarcocapitalismo, no se aplica en ningún lugar del mundo, y mucho menos en los países que la admira. Más que defender la absurda escuela austríaca, lo que el presidente debería defender es la escuela argentina, la nuestra. Incluso viendo dedicado toda la campaña a advertir sobre el riesgo que corría los derechos frente a las propuestas de mi ley, aún así nos quedamos cortos frente a este espectáculo de crueldad. Viene trabajando con otros gobernadores para poner límite a un delirio centralista. ¿Qué significa poner un límite? Nuestra aspiración es clara. Que ponga los pies sobre la realidad y que gobierne con respeto y dentro de la Constitución. Cuenten con nosotros para reuniones de trabajo, para encuentros destinados a solucionar problemas, incluso para debatir. Pero si se trata de encuentros para fotos y para marketing, arranquen nomás si no llegamos. En sus primeros 90 días como presidente ha quedado en evidencia que este gobierno nacional promueve desintegración y descomposición. Pocas semanas atrás, el presidente voló a Estados Unidos para participar en un encuentro conservador en el que expuso un discurso completamente alejado de la realidad argentina. En su alocución dijo que Occidente está en peligro. Lo que está en peligro es la unidad nacional. Así como se propone desintegrar la sociedad promoviendo el egoísmo, también se está poniendo en riesgo esa unidad nacional. Presidente, no queremos ser Irlanda, queremos ser Argentina. Ningún futuro es posible si el odio, el individualismo, la crueldad imperan en la sociedad. Nos podrán atacar, nos podrán injuriar, podrán mentir, podrán sacar los tanques a las redes. Nosotros vamos a seguir recorriendo todos los pueblos, vamos a seguir trabajando incansablemente para sostener y ampliar los derechos y por la justicia social. Lo que no pueden robarle a la provincia de Buenos Aires es su derecho en el futuro. ¡Viva la Argentina! ¡Viva la provincia de Buenos Aires! ¡Viva la Argentina! Gracias.